Es una persona que ha sido detenida en la provincia de Córdoba, en Montecristo, por una causa, un delito, una denuncia grave, ¿muy bien? Pero él fue detenido de manera preventiva por una orden de la doctora Morán. Sin embargo, mi defendido, él clama por su inocencia. ¿Qué se puede decir de la denuncia concretamente, doctor? ¿Quién la realizó y cuándo fue? Si bien el legajo es incipiente, no hay todavía mucha información, hay un secreto sumario bastante rígido y estricto, es una denuncia de abuso sexual de la progenitora de una menor, ¿bien? Como todavía no hay Cámara GESEL y no hay una declaración indagatoria, no hay acusación, se lo ha detenido de manera preventiva. Pero mi defendido, a mí me consta porque él me ha comentado que él quiso denunciar el hecho y no le tomaron la denuncia. Él clama por su inocencia y él dice que el autor del delito sería otra persona, que hay un error de la justicia y va a tratar de demostrar su inocencia en el proceso. Por eso estamos hablando de un legajo incipiente y mi defendido clama por su inocencia y que se corrija el procedimiento. Cuando usted dice que estamos hablando de un hecho grave, ¿estamos hablando de que la víctima sería su propia hija, doctor? Estamos hablando de una menor de edad y que aparentemente sería el progenitor, digamos él, pero él sigue insistiendo que clama por su inocencia y que habría un tercero que no le han logrado tomar la denuncia en tiempo y forma. Lo han detenido y cuando él quiso tomar la denuncia anteriormente no se lo recibieron. Supuestamente, ¿quién se habría quebrado y con todo esto fue la menor a su madre? ¿Doctor, se conoce algún detalle de la denuncia? Bueno, es un legajo incipiente, no hay mucha información al respecto, solamente sabemos que hay un trabajo de la DINAF. Hay un trabajo de la DINAF en la cual, insisto, la detención de mi defendido es una detención preventiva por 15 días. Por el momento es un legajo incipiente, no hay más elementos de prueba, pero yo me he entrevistado con él y él clama por su inocencia. Doctor, si es inocente, ¿por qué lo detuvieron en Montecristo Córdoba? Porque él vive en la provincia de Córdoba. Él va y viene, es una persona que se dedica, es un viajante que trabaja y lamentablemente no puede suspender su trabajo porque si no su cadena de pagos se corta y él tiene que mantener a su familia. Entonces él seguía trabajando, fue al hospital, fue a la policía, no le quisieron recibir la denuncia y por tal motivo, de una manera preventiva se lo detiene. ¿La intención de la defensa es que él en un momento declare, doctor? Mi defendido va a ejercer su derecho de defensa en la indagatoria y ya vamos a ver cuál va a ser la oportunidad o la etapa procesal oportuna para que él cuente la verdad de los hechos y para que se corrija la investigación hacia los verdaderos responsables.